¿Qué pasa manes? Bienvenido a un nuevo vídeo y bienvenido a un nuevo episodio de la otra cara del fin de... Antes de nada tengo que pediros perdón porque sí que es verdad que este fin de semana no pude ver mucho fútbol, buscar así, indagar y buscar demasiada salsa porque ya sabéis que tuvo que Spursito, tuvimos sobre todo grabando muchísimas cosas que veréis en los próximos días y semanas, no quiero spoilerearos pero se vienen videazos. Dicho esto, aún así encontré cosas bastante frescas y sobre todo que creo que hay que mencionar porque, bueno, son importantes. Quiero también daros las gracias porque el anterior episodio llegó casi a los 1000 likes, no sé si se quedó como a 10 likes o algo así, o sea que brutal, 990 o algo así, con lo cual muchísimas gracias, ya sabéis que yo os pido 723 likes de apoyo para saber que os mola la movida, para que nos pan, reventéis ahí, pero si llegáis a los 1000, eso ya llegué, en plan el opi saco otro vídeo, pero ya papu, pero ya. Evidentemente chicos, si a mí se me escapa algo y vosotros sabéis que tuvo guapo, déjamelo abajo en comentarios y si veo que merezco mucho, mucho la pena, lo saco en el siguiente episodio, aunque sea un poco atrasado, pero, eh, mencionándoos para que tengáis ahí, eh, aparecí en el canal de Lopi, papu, ¿qué pasa ahí, manes? Sin más demora chicos, arrancamos y empezamos con un jugador de este equipo, de la Juve, una auténtica leyenda en activo, Gianluigi Buffon. ¿Por qué me puse esta camiseta? Pues en honor a él, porque creo que hizo una auténtica hazaña, una auténtica sacada. Consiguió ser, si no me equivoco, el primer y único jugador hasta la fecha que consiguió ganar veces el Scudetto, el único jugador que consiguió ganar veces la Serie A, el Calcio, la Liga Italiana, como lo queráis llamar, o sea, una auténtica leyenda en activo y que además chicos, ojito, que aún y queda la final de la Champions esta temporada. De ahí que Piqué haya dicho, vale, esto un poquitín de información adicional, que en caso de que Messi no fuese el ganador del Balón de Oro, que el que propondría a Buffon. ¿Qué opináis vosotros? ¿Creéis que Buffon, aún siendo portero, se merece el Balón de Oro en honor a toda la trayectoria que tiene? Bien, yo creo que sí, sinceramente, yo creo que sí, pero bueno, nunca se sabe, nunca se sabe. De Italia, chavales, saltamos a Inglaterra. Vamos con otra leyenda, John Terry se va del Chelsea. No se retira, pero sí que va a buscar un cambio de aires. John Terry que ya lo ganó todo en el Chelsea, auténtico eso. Crack, leyenda, jugón, como lo queráis llamar. De hecho, lo sustituyeron en el minuto 26. Como anécdota decir que hay una investigación de la hostia, porque por lo visto mucha peña hizo pasta apostando a que lo iban a sustituir en ese minuto el dorsal que él llevaba. Con lo cual, hay bastante salseo con eso. Pero bueno, lo que quiero y que os pregunto yo, ¿ye? ¿Para dónde va a ir John Terry? ¿Pensáis que va a ir para América? ¿Que va a seguir por Europa? ¿Que va a ir para Qatar, China o tal, a trincar dólares? ¿Para dónde va a ir tu tío John Terry? ¿Qué opináis? Ahora sí que vamos a hablar ya de dos jugadores que cuelgan las botas como profesionales, ¿de acuerdo? Evidentemente cada temporada hay muchos jugadores que se retiren. Vosotros podéis dejar abajo si sabéis de alguno más. Yo quiero citar a estos dos porque creo que tanto con sus equipos como con sus selecciones fueron claves. Son Xavi, Alonso y Lam. Y es que además coinciden que se retiraron en el mismo partido y con el mismo equipo. En el Bayern Múnich, con Carlo Ancelotti ahí al frente. Son dos jugadorazos, o sea, Xavi y Alonso yo creo que todavía estaba a un nivel muy muy bueno. Para poder seguir jugando, a lo mejor, vale, en un Bayern no, pero volver a la Real Sociedad. O no lo sé, a lo mejor ir a una liga un poco más menor, tipo MLS, o ir a trincar unos dólares ahí a Qatar o tal. Pero no, no, él decidió retirarse en la élite, retirarse a tope de nivel, al igual que Lam. Y bueno, pues honor a ellos dos, ¿no? Y un tercero que aún no se retiró, pero que si no me equivoco este fin de semana que viene va a jugar su último partido. Aunque lo dejó un poquititín, un poquititín ahí, un poquititín en duda. Eh, Totiu Francesco Totti, o sea, Francesco Totti dijo que se iba a retirar, luego dijo que no, que a lo mejor sí, que a lo mejor no. ¿Qué creéis? Yo creo que sí, que se va a retirar porque tiene 40 años, al menos, pues del nivel profesional absoluto. ¿Irá a lo mejor a Qatar o a Turquía o a China o a algún lado de estos? Pues no lo sé, no lo sé. ¿Qué opináis vosotros de Totiu Totti? Totiu Totti, suena guay, ¿eh? Ahora vamos a echaros unas risas con Totiu Patricebra. Ver este vídeo y opinamos. No entiende a la gente por qué no le canta el lunes. Este es para mi hermano de Argentina, Gonzalo Iguain, Pepita, Pablo Dybala, Paulinho, Carlito Tevez, La Pace, Luca Bernardi, Gabriel Enze, Marcelo Gallardo, El Tuco, Diego Armando Maradona. ¡Arriba! ¡Arriba la cari! No puede hablar así, boludo, que los niños están mirando tu Instagram. ¡Ay! 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 Pues imagina qué es lo que está haciendo, si la mochonga se lequí tranquila, pasa su mafoto todo su cuerpo, cuando lo tiró no lo quedaría, pues imagina qué es lo que está haciendo. ¡Yo quiero que los niños de la cheap! ¡¿Qué os parece, Bra?, hablando en argentino con ese acento, para encima mencionando jugadores que fueron compañeros y excompañeros de él, felicitando el lunes como que el lunes es el mejor día de la semana, cuando todo el mundo sabe que el lunes es el peor día, que vuelves a clase después del finde o que vuelves al curro después del finde, o sea, Ebra, hijo La verdad que un crack de cracks, ¿eh? Porque un francés imitando el acento Argentino y algo sublime No sé qué opináis, pero yo creo que Sacada tremenda, ¿eh? Tuti o Ebra, chaval, madre mía, qué crack Como ya sabéis, este fin de semana también, bueno Acabaron muchas ligas y entraís la española Donde el Real Madrid ganó la liga En prueba de Modric y Tuti o Gareth Bale Pues se llevaron una decepción a la hora de Querer celebrar el título, cogiendo lo que Ven siendo la clásica copa de la liga y levantándola Y yo qué sé, echando y champán dentro Y tirándoselo por encima o algo, ¿no? Porque la liga, entre otras cosas maravillosas Y muy bien que hace No te sé la ironía Bien siendo que la copa de la liga La entreguen al principio de la liga siguiente O sea, que como si yo Imaginaros, estoy en el Madrid ahora mismo, ¿no? Ganamos este año la liga, pues por lo que sea En verano me piro Yo no toco esa liga, yo gané esa liga Pero yo no veo esa liga, no la toco, no la tengo Delante, no puedo ni siquiera hacerme un selfie Con ella, son cosas que nadie Entiende, no sé si vosotros No os entendéis, pues oye, podéis ponerlo aquí abajo Yo creo que de hecho, por eso mismo Morata cogió, chifló E hizo esto Menudo genio Morata, el provee, hombre, sí que estaba ahí De seguridad o lo que fuera del club Pues cogió y, bueno, pues Pagó la ira de Morata porque no pudo levantar la copa de la liga Y metió una levantada Que la verdad que fue bien entrenada O sea, eso fue para pillar ahí Tibete, pero en el mínimo, madre mía Moratita, vaya crack de crux Chavales, jugada absurda de la jornada Selección inglesa Categorías inferiores, no sé si exactamente Sub-19, sub-20 o sub-18 O qué La cuestión es que el pavo Dijo, ey, voy a dar un paso a mi portero De cara, ¿vale? Vamos a jugar fácil Easy Desde el medio del campo Sin presión Pero la movida de Jekyll no miró Y lo que hizo fue clavar un golazo ¿De acuerdo? O sea, si lo marca hacia la otra portería Estamos todos contentos Pero en este caso Como que salió un poco La jugada extraña, ¿no? Y de una jugada con mucha mala suerte A una jugada en la que yo no sé si decir Que yo he parado O que yo he una suerte terrible O un poco de ambas Porque la verdad Jekyll es muy random La parada se llama Kung Fu De hecho, así lo encontré Me salió por Twitter en un retweet total Y era Kung Fu O sea, ¿vosotros qué opináis? Yo un paradón Influye más la suerte Que los reflejos La verdad que la pelota Sí que hay verdad Que mete el pie y va al palo Y luego parezca para adentro Y la para No sé, chicos Nosotros en comentarios opinad Porque yo creo que Jekyll ha parado Random de la semana O sea, increíble No sé ni dónde Jekyll notas O sea... Si la semana pasada Los amigos del Benfica Nos sorprendieron metiendo una Vespino Ahí en el vestuario Para marcarse unos ceros Y demás en la celebración La afición del equipo No se queda nada atrás O sea, van a fuego también Dígolo porque Básicamente se jugaron Una empapelada Bastante importante Ya que decidieron sacar Un dron a volar En el último partido Con la bandera De las 33 ligues Que ganaron Yo no sé hasta qué punto A lo mejor en Portugal Puede ser esto legal Pero vamos Sacar un dron Sobre un sitio Un recinto Con gente Sin licencia O sin avisar O lo que haya sido Claro, mejor avisaron Que tú vas a ver Pero, o sea Te estás jugando Que te vamos Te metan pero pa'lante Porque sobre todo Como está ahora la movida Con todo el terrorismo Y toda la mierda Que hay Ojito Porque vamos Se la jugó Es nota Eso sí Queda muy guapo Y queda muy bien Para el vídeo De decir Hostia, mira Andrón ahí Y tal Bacileta Guapa, épica Pero bueno Hoy en día Hay que tener mucho cuidado Con eso Sobre todo Con todos estos movides Y por ejemplo Esta mierda Que montaron ahora Ahí en Manchester Con el Atentado suicida Que la verdad Me parece muy penoso Pero bueno Y es lo que hay Este mundo taloco Y es lo que nos tocó Y para acabar El último Algo rápido Algo conciso Y algo concreto Mourinho Último partido de liga Jueguen Pim pam pum Llega rueda de prensa Y pasa esto Pues igual que llego Me voy chicos Si no me hacéis preguntas Y lo que hay Mourinho llegó Dijo el Algo No Bien Hasta luego Al carré Y hasta aquí el episodio De la otra cara Del fin de chicos Espero que lo reventéis A likes Y que os suscribáis Si no lo estáis Y evidentemente En comentarios Podéis valorar Cualquiera de estas Cosas que yo os dije Y si alguna se me pasó Que seguramente Que se me pasó Me lo dejéis abajo En comentarios Para que yo hoy Eche un ojo Recordad El objetivo Son los 723 likes Que Arbeloa Y el número que hay más Y mola Pero si llegáis a mil O lo superáis Ya será tremenda sacada El próximo fin de semana Si no me equivoco Bueno tenemos alguna final Por ahí Pim pam Y la última jornada De la serie A Con lo cual Habrá que estar atentos A posibles salseos Y demás móvides Nos vemos en próximos vídeos Nos vemos en próximos capítulos Y nos vemos en próximos directos Un brazo Crack de Crux De Crex De Crox Y creo que no se me olvida ninguno Chao Vigón La mujer barbuda Vigón ¡Ay mi madre! Gol Del bicho Del bicho ¡Marcó el Madrid! ¡Vigón! Un brazo Un brazo Un brazo Ascò elέλ qué